Ah, qué nota, está demasiado bonito, demasiado bonito, yo no soy, no soy de frío, pero me aguanto el frío por ir a ver, uff. Hello, hello mi gente, mi people soy Anzo. Hola amigos, que más que hacen les traemos un super videazo, una nota de video que vimos y dijimos vamos a tardar el canal porque realmente sería impresionante, Anzo explícanos. Bueno chicos, les cuento, este video es de un canal que se llama Alía Alcantara, aquí les dejamos el link original para que vayan y lo vean, se nos hizo muy bacano y nos gustó mucho que le dijimos por Instagram que si podamos reaccionar a su video y pues nos dijo que sí, que no haya ningún problema, entonces vamos a reaccionarlo porque se nos hizo. Es una belleza de video por las imágenes. Es que por encima, si no lo hemos visto, no les decimos, sino que por encima se ve espectacular. Exacto, por las imágenes que hemos visto así rápidamente. Son las dunas rojas de Pácula, Hidalgo. Y la presa de Simapán. Entonces vamos a verlo. Uy, se nos cayó ahí algo. Para normal. Dale, dale, go, go. Comenzamos. En este video vamos a visitar la presa de Simapán, más específicamente un mirador de vigilante. Y vamos a visitar las dunas de arena roja que están en Pácula, Hidalgo. Uy, pero... Vamos a estar viajando con la Secretaría de Turismo de Hidalgo. Apenas. Él es Jars, nos va a estar acompañando durante el viaje. Jars Life, arroba Jars Life. Y como saben, el buen Mike no es la primera vez en este video. Vamos a estar viajando juntos. Y otros amigos que están por allá. Todo comienza aquí, de madrugada, como siempre. Hoy arrancamos a las 5 de la mañana para fotografiar el amanecer en el mirador del vigilante en la presa de Simapán. Vamos de camino al amanecer en la presa de Simapán. Esta presa está como a unos 40 minutos ahí del centro. Y creo que lo mejor es venir al atardecer normalmente, pero esta vez venimos al amanecer a ver qué tal está. El camino es principalmente pavimentado, pero hay una parte pequeña de terracería nada más. Que igual no está muy complicada ni nada muy, muy, muy difícil. Creo que se puede venir en carro particular. Imagínate. Imagínate. Una cosa tan espectacular. ¡Oiga! Me gusta mucho el contraste del color del agua, súper azul, 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 azul. Impresionante. Sí, por el color de las montañas. Pero son como, bueno, como cafecitas, verdositas, súper... Divino, divino. Ya andamos produciendo contenido con todo. Allá está, a lo lejos, el amanecer, ya están haciendo el sol. Eso es lo que grabo, lo que uso siempre para grabar, la 90D y el Sigma 1835 con un filtro ND que siempre me lo preguntan. De allá, el monolito se llama el vigilante. Y por eso este lugar, este mirador se llama el vigilante. ¿Qué tipo de serpientes son las que hay? Coralillo. Orale. Serpiente coralillo. No venenosa. Porque acuérdense que hay una venenosa y una no venenosa. Y también hay serpiente de agua. Ah, eso está en allá abajo. Eso sí es venenosa. Y esta es una región que porque se acaba de matar un puma en la parte de abajo. ¿A poco? Sí. ¿Lo viste cuando lo sacaron? No, no lo vi, pero sí. Sí, fue una noticia muy comentada. Claro, para que maten un puma. Qué raro, ¿no? De hecho, si por ahí... Qué bonito, espectacular, pero para que maten un puma. Terminamos de tomar fotos después de unas tres horas de crear mucho sentido. Espera, ya quedó choqueada con la noticia del puma. Ya quedó para que maten el puma. Yo pensé que iba a quedar aquí como que no se iba a dar cuenta para que me saliera. Es el carro. Para llegar solo hay un pequeño sendero. Así se ve. Es muy pequeño. Son unos 10, 15 minutos caminando. Y no hay ninguna inclinación ni nada. Está muy fácil. No venimos a acampar ni nada. Como pueden ver en los videos, traíamos la mochila. Pero es porque nos gusta crear esa vibra, ese escenario como de aventura, montañismo y esa clase de experiencias. Claro que yo creo que se puede acampar aquí. No sé, ahorita les pondré acá. Ya preguntaré en un futuro. Pero nosotros no venimos específicamente a acampar. Solamente nos gusta la vibra y por eso estamos dispuestos a cargar con una mochila. Así a todos lados en nuestros videos. Pues tú te imaginas una acampada ahí exactamente. Yo no sé exactamente cómo se puede acampar, pero ahí al lado donde se tomaron esas fotos para ver el atardecer, la salida del sol. Claro, las espumas. Este lugar está muy bonito. No hay nada que tenemos al amanecer. Es un lunes, de hecho es el 14 de febrero. ¡Qué nota! Pero no hay nada, nada de gente y es muy, muy amplio. Lo que me da la idea es que cualquiera podría venir y hacer un picnic aquí para ver el amanecer. Sí, exacto. Para ver el atardecer. Está muy tranquilo. Podría ser como hasta algo romántico. Yo vendría con mi novia aquí. Está muy lindo. Ahora vamos de camino a las dunas de San Francisco Pacula. Los mexicanos que están allá cerca, a ese cañón, allá con su novia. Buen dato ahí. Está bonito, sí, sí. Este está más o menos ahora y media de Simapán. Y lo que caracteriza este lugar es que literal son unas dunas con un tono rojizo. Es una roja, sí. Y parece que hay mucha niebla, entonces vamos a ver qué encontramos. Ojalá sea especies. Es súper rojo, súper rojo. Trabajar con lo que tengamos. Sí, tiene una vibra como de otro planeta, como si fuera Marte. O nos imaginamos que así es Marte. O como lo que hemos visto en las películas. Tiene un costo de 50 pesos la entrada y este lugar todavía no es explotado turísticamente. Me parece que lo descubrieron hace apenas dos años. Y se ha empezado a organizar la comunidad para explotarlo turísticamente. Pero no hay como infraestructura todavía. No hay mucha señalización y nada de eso. La carretera al parecer es como mucha, mucha neblina. Y hay una parte de terracería como de unos 30 minutos. Sí, bueno, vamos. Nos faltan 20 minutos todavía. Vamos a darle. ¿No es como pararse en la carretera? ¿Me da sentido? Sí, sí. Echar un taquito. Y corregiríamos en Colombia a chaqueta, amigos. A eso que se den ahí. ¿Qué ustedes significa otra cosa? Los frijolitos. Amigos, explíquenle Anzo qué es chaqueta en México. ¿Cómo así que expliqué la Anzo? Explícame tú. ¿Qué es chaqueta? De buena manera, amigos. Decentemente lo explicarán, Anzo qué es chaqueta en México. Debería en sus comentarios. Decentes. Yo veré suave conmigo. Suave con la chica. Sigamos. Sigamos. Un rico elote o un chicharrón preparado. Estamos en ese dilema. Vamos a echar un democrático volado para ver qué gana. Bueno, llegamos ya a las dunas de Pakula. Y como pueden ver, hay mucha niebla. No se ve nada. Así que vamos a esperar a que se vaya un poquito, ya que está demasiado denso. Y después vamos a intentar algunas tomas, algunas fotos, a ver qué tal nos traten. Hace mucho, mucho más frío el esperado. Yo me puse color bocas para el frío. Vamos a grabarlo porque es como que la vibra que da este lugar, tipo Marte o algo así. Porque toda la arena, todo el piso es como rojo. Lelina nunca se quitó por eso, nunca hemos grabado aquí. Esto salió. Por la anelina lo hace ver más bacano todavía. Sí, claro. No, no, es que ahí me... ¿Cómo te voy a ir? Mira esa vaina. Súper nublado, súper nublado, sí, pero se ve muy genial. Y contra este, blanco con el rojo. Exacto. Mira esa vaina. Esas piedras te contraste la piedra roja o blanca y con el rojo. ¿Qué mineral será el que está ahí para que se vuelva así rojice? Además la piedra se ve roja también, es como si se oxidara. Sí, exacto, es como una oxidación, sí. Y uno la podrá tocar o de pronto no se podrá... Pues sí, bueno, que sí. ¡Guau! ¡Qué nota! Está demasiado bonito, demasiado bonito. Yo no soy del frío, pero me aguanto el frío por ir a ver. ¡Uf! Sí, esto es que ahora es bien abrigado ahí con varias... Sí, claro, pero mírame esa vaina. Uf, lo juro que es, ese lugar está de 10. Te ves bien místico, Martín. ¿Qué tal todo por allá? Encuentré un marcianito bailando extrañamente ahí atrás, pero fue en la onda del tipo. Sí, ok. Una onda. Saludarle. Uy, qué desquieto. ¡Area 51! ¿Cuántos kills te vas a vender? A ver, idea, idea. Vamos a poner la luz esta adentro de la máscara para que los ojos se vean rojos. Vamos a ver cómo se ve. Uy, qué susto. Uy, qué foto tan tésano, tan bacana. Uy, quiero una foto así. ¿Qué te pareció el lugar, Jars? Está bien pasado de lanza. Con este clima está bien presionante. Con este clima es el que hace que se vea impresionante. Sí, 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 sí. Sí, claro. Vénganse, yo los llevo. Aquí estábamos pasando a través de todas estas estructuras rocosas naturales. Súper lindas. Bien sucia la camioneta del lodo rojo. Ahorita ya no estamos en las dunas, vean cómo ya es el piso diferente, pero vean, la consistencia es como muy chiclosa. Quedó todo embarrado, todo embarrado. Nadie sabe ni por qué es esta tierra tan vieja. Nosotros también salíamos cuando había lodo y bajábamos. Ahí vienen otras patas coloradas. Patas coloradas. Nos comentaron ahorita que la neblina no es algo de siempre, no siempre está así. Solamente ahorita entre febrero y marzo normalmente es muy soleado y hace mucho calor por acá. No, pero yo, o sea, así como lo veo, a mí me gustaría ir más en este, lo que les digo, yo no soy de frío, pero me encantaría verlo así porque el contraste, no sé qué tanto se perdería ese rojo en días soleados. De pronto se ve un poco más anaranjado, pero es que así, uff, es espectacular. Este rojo no es algo exclusivamente de ahí de donde están las dunas, sino que es algo de toda esta región. Vean cómo está aquí, por ejemplo. Este es, por ejemplo, una de las habitaciones en las que nos estamos quedando. Son unas camas matrimoniales, su baño propio, está bonita, está amplia, bastante espacio. Y lo mejor es que están calientitas, no pasó nada frío de la noche, bastantes sábanas y nos dieron sábanas extras y todo. Lo mejor de todo es que toda la comida que estamos comiendo aquí, toda la comida que nos sirvieron, es plantada y cultivada aquí mismo. No, no compran nada de la fuera. Ah, ok, y eso me da respuesta a lo que yo estoy preguntando. La tierra no es tóxica, o sea, no es que uno no la pueda coger. Porque se dice que, dijo que hasta ahí, hasta ahí afuera también sale esa tierra. Este hotel, hasta los huevos que comimos, todo, todo, todo. En sus naradas, tienen árboles de limón, de todo, de todo, estoy sorprendido. Todo esto es árbitro, betabel, rábanos. Y todo esto es lo que usa para alimentar a los animales, lo que sobra, ¿no? Ahora sí, terminamos de la breve explicación. Muy interesante. Lo cultivan impresionante. Sorprendente la cantidad de verduras que tienen aquí. Pero obviamente no todo eso. Ellos lo usan para los elementos de los huéspedes ahí en el hotel, Airbnb, pero también lo venden en el mercado de acá de Sinafán. En el próximo video vamos a visitar la Peña del Cuervo y la Presencia de Arles, los lugares que están más cerca de la ciudad de Pachuca, allí en Hidalgo. Y si quieren, pueden ver por acá de este lado el video anterior, que es un lugar que también... Amigos, por favor. Estoy aterrada, de verdad, que, Ali, que, que, o sea, que envidia que él pueda ir a ver todas esas cosas tan bacalísimas. Amigos, vayan al canal de Ali ya mismo y vayan y se suscriben. Qué nota de videos. Y de verdad que lo hace de mil puntos. Y llegamos a Ali porque uno de ustedes, amigos, no le recomendó a través de Instagram. Entonces, ya saben, amigos, si ustedes quieren, síganos en Instagram, vayan a Instagram y ahí nos pueden escribir. Estamos atentos a todas sus recomendaciones. Y pues nada, nada. De 10 puntos, Ariel cantará con sus videos. Es el primero que mencionamos de él y nos mató. No sé qué me gustó más. Y primero la zona rocosa que vimos. Son dos cosas diferentes, totalmente diferentes. Y no sé. Pero además, de 10 puntos, ya saben, chicos, entonces, para que aquí les dejamos el link aquí abajo para que vayan. Los visiten, los saluden y les manden un saludo de parte de nosotros. Exacto, también de parte de mi equipo. Saludos, bros. Aquí les dejamos nuestras redes sociales. Exactamente. Aquí es nuestro sitio de gracias. De gacha. De gacha. De gracias. De gracias. Al final del video van a encontrar el canal principal. Uy, por ahí alguien se dio. Canal principal y canal secundario, pues para que nos sigan. Y nos vemos en un próximo video, chicos. Adiós. Chao. Chao.